Empeñado en barrer, en atardecer sorprendí al viento Era un chiquillo desenudo, que al verme me brinco al cuello Y se puso a enredar con mi cabello Temblaba su voz, entre las ramas del manzano Silbaba entre los canizos, cosas que uno anda cantando Y nos pilló la noche conversando De atardeceres y de soledades de andar y andar Buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta y venir Y no llegaré nunca, corazón de plumas, porque pierdes el tiempo Conversando con la noche y con el viento Con un día del sur, era perezoso y caliente Con las alforjas cargadas de polvareda y simientes De otros cementeros y otras gentes Tenía tanto para contar Desde el árbol de las manzanas Tantas imaginaciones que la noche se resbalaban Por sentarse a oír lo que contaban De atardeceres y de soledades de andar y andar Buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta y venir Y no llegaré nunca Y no llegaré nunca, corazón de plumas, porque pierdes el tiempo Conversando con la noche y con el viento 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 Conversando con la noche y con el viento